Nalan salió de la casa de Jairi. Nalan lamentó lo que hizo. Nalan dijo que Villur estuvo con él esa noche. Sedat iba a golpear a Emir. Sedat también iba a regresar a casa con Selen esa noche. Gülsíhan descubriría lo que hizo Selen esa noche. Gülsíhan iba a hablar con Emir. Sedat quería una relación con Nalan, pero Nalan no la quería. Sedat ahora sospechaba de Nalan. Muzo vino a hablar con Jairi. Muzo le dijo a Jairi, la situación de Nalan es mala. Si algo le pasa a Nalan, me verás frente a ti. Metin envió cartas a Nalan. Lo que envió Metin cayó en manos de Rafet. Nalan y Sedat tuvieron una discusión. Nalan y Villur iban a cenar. Nalan también invitó a Jairi a esta cena. Sedat también se enteró por su asistente sobre el lugar de comida al que iba Nalan. Sedat también fue allí, pero Jairi se estaba reuniendo con el dueño del restaurante en ese momento. Sedat captó la mentira de Nalan. ¿Qué hará Nalan ahora? No olvides suscribirte y dale me gusta al vídeo para ver más vídeos como este. Gracias por ver. Gracias. 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 Gracias.